¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMÉRICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y por supuesto de Copa Libertadores también. Bien, y en estos momentos estamos con el partido entre Independiente de Avellaneda y Bahía de Brasil. Este grupo que ya empieza a encaminar a su clasificado de los octavos de final. Estamos hablando del grupo B, que tiene Independiente en primera posición, después de haber ganado 1 a 0. Hoy hizo la tarea de Independiente, hay que decirlo. Viene haciendo la tarea hace mucho tiempo en este grupo, cumple con los resultados. No es ni alevoso en cuanto a salir primero con 18 unidades sobre 18 posibles, pero tampoco es el primero que pasa dando lástima. Es un equipo con convicciones y por supuesto bastante regular a lo largo de toda la Copa Sudamericana. Porque está primero con 11 puntos, porque ganó y empató los dos partidos que tenía que hacer. Tenía que empatar de visitante en Brasil, bueno, fue y empató. Tenía que ganar de local, ganó. Obviamente con un poquito de ayudín del gol en contra, que ya vamos a ver por supuesto. Pero hay que decir que viene haciendo las cosas bien el rojo. Hay que felicitarlo por eso. Ya está con un paso en la siguiente instancia, creo yo. Tiene que pasar una catástrofe perder contra Guavirá de visitante de local para Independiente. La verdad, yo les soy sincero y soy hincha de Independiente, no se lo perdonaría. Más que nada porque Guavirá tiene 0 puntos. No sumó un solo punto en 5 partidos. Tremendo. Bueno, en fin. 11 unidades, 8 unidades para Bahía. City Torque si gana se pone con 8 unidades. Y bueno, en la última fecha City Torque y Bahía se van a jugar la vida. Mientras el rojo está bastante tranquilo y con un empate frente a Guavirá ya estaría en la siguiente instancia. Esperemos que no se le vaya de las manos. La semana que viene lo sabremos por supuesto. Pero yo creo que de no mediar ningún inconveniente ya estaría en la siguiente fase Independiente. Si les parece, vamos a darle play a lo que fue el gol. Ya les digo, van con un segundo. Ahora. Ahí está, centro. No, muchachos. No. Bien por el rojo primero, ¿no? Felicitaciones para los hinchas del rojo. Pero esto no te puede pasar nunca. Y menos en una Copa Internacional. Imposible que te pase algo así. Terrible. Lo de la defensa, lo de Tony Anderson es el que se mete el gol en contra, ¿no? Si no me equivoco. Es terrible, loco. Yo, si soy el técnico, el partido que viene no juega conmigo, ¿eh? No juega. Tony Anderson, en el minuto 83 encima, con un empate de 0 a 0. Bueno, seguías con menos chances, pero por lo menos te ibas con algo de Avellaneda. Que al fin y al cabo es un empate, por más que estés abajo en la tabla de posiciones. No te saca tres puntos. Seguís empatado. En fin. La verdad, hoy Bahía perdió la clasificación. Y hoy el rojo ganó la clasificación para mí. Obviamente, veremos qué pasa la semana que viene. Pero bueno, espero que te haya gustado mucho. Si es así, recuerden dejar un me gusta, como decimos siempre, sudamericanos. Comentar, compartir, suscribirse al canal si son nuevos, por supuesto. Y no se pierdan de todos los análisis que vienen acá en Sudamérica. Vamos a estar con todos los partidos de la Copa Sudamericana. Y con todos los partidos de la Copa Libertadores. Por supuesto hay resúmenes que van a ser más largos que otros. En este caso es un resumen corto. Porque no fue tan de ida y vuelta el partido. No hubo muchas chances de gol, la verdad. El rojo jugó muy bien en cuanto a plantarse. Y obviamente tuvo un poco más la pelota. Pero se generaron pocas situaciones. Muchos tiros de afuera. Si no me equivoco hubo un tiro de Independiente afuera del área que pasó cerquita del palo. Pero fueron jugadas bastantes así aisladas. No hubo mucha elaboración. Entonces se queda en eso en el 1-0. El rojo ganó, por supuesto. Y ya empieza a sellar su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Veremos qué pasa. Me gustaría que ustedes dejen su opinión en los comentarios. Por supuesto. Sobre si el rojo va a pasar de ronda. Yo creo que ya sí. Pero bueno. Quizá hay gente que piensa que puede darse la catástrofe. Así que nada. En los comentarios por supuesto. Y como no. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Y chao chao.